Últimamente he estado sacando clips para TikTok, Reels y Shorts de mis videos normales de YouTube y todo con la ayuda de la inteligencia artificial. Esto me ha ayudado a sacar más contenido pero con menos esfuerzo y a conseguir más visitas en mis redes. Y en este video aprenderás a cómo hacerlo. Esto sirve para todo tipo de contenido. Y lo único que vas a necesitar son los links de tus videos de YouTube. Y con esto tendrás contenido de por vida y podrás ser más viral. La herramienta de inteligencia artificial que vamos a ocupar es OpusClip. Y para entrar te vas a ir al link de la descripción. OpusClip tiene versiones de pago y gratis. Pero la primera vez que te registres tendrás 30 días para probar la versión de pago. Así que aprovechala. Así que lo que vamos a hacer es sacar el link de uno de nuestros videos de YouTube. Para esto le vamos a dar en donde aparecen los tres puntitos de nuestro video. Le daremos en compartir y simplemente vamos a copiar el link. O nos podemos ir al video y simplemente copiar este link. Después nos vamos a registrar en OpusClip. Y aquí en donde aparece esto le vamos a dar en donde dice Drop a link. Pues vamos a poner el link. Ahora también tenemos una ventaja. Y es que si nosotros no tenemos nuestro video publicado. Nosotros aquí vamos a poder subir nuestro video. O si lo tenemos en Google Drive. Pues también podemos pegar el link de Google Drive. Y también no solamente podemos sacar links de YouTube. Sino también podemos sacar de otras plataformas. Facebook, Twitter, etc. Una vez que hayamos puesto el link nos va a aparecer esto. Que van a ser los ajustes. Esto está en inglés pero si ustedes quieren lo pueden traducir. Simplemente le van a dar en los tres puntitos de Chrome. Y le van a dar en traducir. Y le van a poner en español. Y así fácilmente se va a traducir todo. Y después lo primero que vamos a hacer va a ser configurar nuestro idioma. Entonces en donde dice lenguaje hablado le vamos a poner en español. Después aquí tenemos dos opciones. Que dice recorte de IA y no cortar. No cortar es solamente para que ponga subtítulos a nuestros videos. Y recorte de IA es que saque los clips de nuestros videos. Ahora en donde dice modelo Opus Clip tiene dos opciones. La primera que es la clásica. O la otra que es Clip Anything. La que yo recomiendo utilizar es la de Clip Anything. Ya que esta es la herramienta más completa. Porque nosotros aquí vamos a poder escribirle lo que nosotros queramos que salgan de clips. Y en los clips básicos pues la inteligencia artificial va a sacar los mejores clips. Entonces con Clip Anything realmente le podemos sacar el mayor provecho a esto. Después en la duración del clip vamos a poner que tanto queremos que dure nuestros clips. Yo te recomiendo que lo dejes en automático. Ya que aquí saca los mejores resultados. Pero si tú quieres publicar en todas partes. Entonces te recomiendo que lo pongas en menos de 60 segundos. Así que le darás en donde dice 30S y 59S. Que son segundos. Esto porque los YouTube Shorts solamente permiten videos con menos de 60 segundos. Entonces si superan esta cantidad. Pues ya no se recomiendan en los Shorts. Así que no queremos esto. Pero si no te importa tanto y también quieres publicarlos en TikTok. Pues bueno, lo recomiendo poner en automático. Después vamos a poner el tema de nuestro video. Entonces aquí podemos hacer que la idea lo detecte por sí misma. O podemos elegir el contenido. Entonces simplemente le daremos aquí en donde dice mostrar más. Nos van a aparecer pues todo lo que hay. En mi caso mi video es comentario. Ya que pues aquí estoy comentando todo esto. En mi caso le voy a poner en marketing. Porque pues mi tema es de marketing. Y también aquí va a aparecer una configuración extra sobre lo que queremos que aparezca. Entonces aquí lo ajustas dependiendo de lo que quieras. Yo lo voy a dejar así tal cual porque quiero que aparezca todo. Y después nosotros aquí vamos a poner qué es lo que queramos que aparezca en nuestro video. Entonces si nosotros queremos sacar a lo mejor unas partes en donde decimos algo en específico. Le podemos decir a esta inteligencia artificial que nos saque esas partes. También esta inteligencia artificial puede detectar momentos que aparecen en nuestro video. No solamente hablado sino cuando aparezca pues cierta persona que tenga una playera de un color. Pues lo puede identificar. En mi caso como soy el único que aparece pues no puedo hacer esto. Así que en mi caso yo le voy a poner saca los mejores momentos. Y finalmente vamos a poner qué tipo de subtítulos queremos. Hay diferentes subtítulos predeterminados. Por ejemplo tenemos este típico. Después este estilo MrBeast. Hay la verdad muchísimos. Yo tengo uno propio que pues yo lo he creado aquí en unos preajustes. Ahorita les voy a enseñar cómo. Entonces si tú quieres tener una plantilla simplemente vas a agarrar una plantilla preestablecida. La vas a picar y le vas a dar en editar. Y aquí vas a ajustar todo. Por ejemplo yo siempre quiero que aparezca solamente una línea tal que así. No tres o dos. Entonces yo lo dejo esto. Después en donde quiero que aparezca yo siempre lo dejo en automático o abajo. Ya que cuando queda arriba pues no queda tan bien. En medio pues a veces como yo salgo pues se me ve en la boca así que no queda idealmente bien. Pero hay veces que el frame del video es diferente. Entonces yo siempre lo dejo en automático. Después podemos también poner una animación. Ya sea si queremos que cada vez que digamos una palabra pues se haga más grande. Que la palabra que digamos se subraye. Que aparezca en una caja. Que todo el texto se haga más grande también. Tenga este efecto de... Y bueno hay para elegir. Realmente ahora sí que tú adáptate y ve cuál es la que más te gusta. Después en fuente pues vas a poner tu fuente. Y si no aparece aquí tú aquí la puedes pasar. Entonces simplemente vas a exportarla. Para esto vas a descargar tu fuente. Y después en donde dice aquí custom fonts le vas a dar. Y simplemente vas a pegar esa fuente que tengas. También podemos poner si queremos que estén mayúsculas. O simplemente esté tal cual escrito normal. Después podemos poner un trazo, un contorno y una sombra. Esto pues prácticamente es al estilo propio. Y como a ti más te guste. Y ya simplemente le vas a dar en guardar plantilla. Y así vas a tener tu propia plantilla. Una vez que elijas tu plantilla. Y que esté todo bien. Le vas a dar en obtenga clips con un clic. Entonces simplemente aquí ya va a estar generando nuestros clips. Cabe aclarar que la versión de clip anything. Es algo tardada porque está en la versión beta. Tarda unos minutos pero bueno. Ustedes pueden dejar aquí su computadora incluso apagada. Y les va a llegar un correo cuando los clips estén listos. En mi caso ya había sacado otros clips. Y les voy a enseñar un poquito cómo queda. Así que por ejemplo yo tengo este video. Entonces yo le puse busca cuando digo edición de video. Y simplemente pues aquí la inteligencia artificial. Busco cuando digo estas partes. Como pueden ver aquí en el texto nos aparece. Y nos va a aparecer una puntuación de qué tan viral se puede hacer. Entonces los primeros videos que aparezcan pues van a tener mayor probabilidad. Aquí vamos a poder previsualizar nuestros videos. Entonces simplemente le vamos a dar clic. Entonces aquí podemos ver si nos gusta. Y si nos gusta pues lo vamos a guardar. Aquí va a aparecer con una calidad un poco baja. Pero no se preocupen. Esto es para que pueda cargar mejor. Y que pues lo puedan previsualizar mejor. Ya cuando lo descarguen va a tener una calidad muy buena. Y como pueden ver aquí nos van a aparecer todos esos videos que me sacaron. La verdad es que me sacó unos muy buenos. Y curiosamente yo no aparecí en todos estos videos. Si no es mi editor de mi penúltimo video sobre la edición de video. Que la verdad es que está bastante bueno. Estuve checando algunos clips. Y este fue el que más me gustó. Que aparece en Mau y que pronto va a salir más en el canal. Y una cosa es que si a ti te gustó el video pero quieres mejorarlo. Tú aquí puedes editarlo. Entonces si a lo mejor no apareció una parte que querías que saliera. O si no se enfocó correctamente. Aquí también lo puedes editar. Entonces para esto le vas a dar en editar clip. Y te va a mandar aquí en esta parte en la que tú vas a poder editar todo. Una gran ventaja es que la inteligencia artificial pues nos analiza la cara. Y hace que salguemos en cuadro correctamente. Pero a veces tiene sus errores. Lo que me gusta mucho es que también lo encuadra dependiendo de lo que aparece en el video. Entonces por ejemplo aquí como aparecía el texto en todo el video. Pues lo ajustó de diferente manera. Y también aquí vamos a poder cambiar el tipo de escena que queramos. Lo más importante va a ser que esté encuadrado correctamente. Entonces para esto pues vamos a poder ver la sección de este video. Y aquí en donde dice layout vamos a tener diferentes encuadres. Entonces tenemos este de fill que aparece pues en cámara completa. Después este que es fit. Que es que se vea en cuadro. Y esto sirve mucho por si hay muchas cosas en nuestra pantalla. Pues bueno aquí lo voy a enfocar casi todo. Después split. Esto va a servir muchísimo para gaming. Que ahorita les voy a enseñar uno para los gamers. Que yo sé que me siguen muchos gamers. Después este de layout tree. Este también sirve mucho cuando están en podcast. Y también este de 4. Que bueno este sirve mucho igual para los podcast que hay mucha gente. Y screen share es cuando estamos compartiendo pantalla. Pero como podemos ver pues aquí se adapta muy bien este encuadre. Entonces lo voy a dejar. En general la verdad es que todo lo encuadra bastante bien. Después las cosas que decimos en el video pues aquí nos van a aparecer. Y si nosotros queremos agregar algo o no salió algo correctamente. Pues aquí vamos a poder editarlo. Entonces simplemente le vamos a poner en añadir sección. Y aquí nos va a aparecer el video nuestro. O también nos va a aparecer todo el texto de nuestro video. Y así va a ser más fácil identificarlo. Entonces por ejemplo si yo quiero que aparezca todo esto que no apareció. Simplemente lo voy a elegir tal que así. Le voy a hacer clic o lo voy a arrastrar. Voy a seleccionar todo. Le voy a dar en añadir. Y así sacó esa parte que yo quería que añadiera. Pero bueno si no me gustó o si hay algo que no me gusta. Simplemente le voy a dar en eliminar. O le doy en delete. Y fácil se elimina. Después aquí a la derecha nosotros podemos modificar algunas cosas. Por ejemplo el aspecto que se vea. Si queremos que sea en vertical, en cuadrado o en horizontal. Después en donde dice disposición automática aplicable. Pues lo vamos a poner en llenar y adaptar. Sé que algunos conceptos los dije en inglés. Pero bueno también va a aparecer en la misma posición. Y en donde dice relación de aspecto del recorte de diseño ajustado. O sea de cómo se vea en donde dice fit o ajuste. Yo recomiendo que lo pongan en relación original. Ya que a veces si lo ponen en cuatro tercios. Se va a ver así y no se va a ver completo la pantalla. Entonces por ejemplo aquí me bloquea algunas palabras. Así que lo voy a dejar en relación original. Aquí en donde dice captions o subtítulos. Aquí van a poder ajustar los subtítulos. Pero como yo les dije les recomiendo que tengan un preset preestablecido. Para que así no estén configurándolo a cada rato. Aquí en donde dice AI keywords highlighter. O palabras claves destacadas. Ustedes pueden poner si algunas palabras importantes aparezcan de otro color. Yo la verdad es que no lo recomiendo poner. Entonces lo dejo apagado. Después abajo nosotros podemos agregar algunos logos si queremos que aparezca el logo de nuestro canal. O cualquier otra cosa. Entonces simplemente vas a elegir tu archivo y lo vas a poner. Después podemos también poner emojis que aparezcan. Yo no recomiendo tanto. Depende de tu contenido. Pero yo lo voy a desactivar. Y también podemos poner transiciones preestablecidas. Pero yo recomiendo que la verdad es que no aparezcan. Pero esto es al gusto de cada quien. Y una cosa que tenemos y que nos puede ayudar mucho. Es que nosotros podemos ponerle B-roll a nuestro video. Esto va a hacer que van a aparecer más videos en nuestro video. Y que le dé más dinamismo. Entonces simplemente vas a poner en auto B-roll. Aquí tú puedes poner B-roll normal o B-roll creado con inteligencia artificial. Esto lo puedes probar para ver qué tal. Pero bueno, como mi video ya está editado y era un video normal mío. Pues no le voy a poner más. Pero esto sirve mucho para los podcasts. Y ahora sí, una vez que esté todo correcto. Le vamos a dar en guardar cambios o save changes. Tendremos que esperar unos minutitos. La verdad es que es muy rápido. Ahora sí que haya cargado nuestro video. La ventaja es que nosotros aquí vamos a poder publicar todos nuestros videos a nuestras redes sociales. Entonces le vamos a dar donde dice Publish on Social. Aquí vas a tener que configurar tus cuentas. Entonces le vas a tener que dar permisos. No te preocupes. Es todo seguro. Yo lo he registrado y no me ha pasado nada. Y aquí vas a poner qué redes sociales quiere que aparezcan. Entonces yo tengo aquí Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. La verdad es que a mí solamente me interesan Instagram, TikTok y YouTube. Pero bueno, como este video dura más de un minuto. Entonces lo que yo quiero hacer aquí es simplemente publicarlo para TikTok y Instagram. No para YouTube. Ya que si no, no va a volverse un short. Así que le voy a picar en TikTok y Instagram. Y una gran ventaja es que aquí nos va a aparecer ese texto que va a aparecer en la descripción de nuestro video. A veces no sale de lo mejor. Por entonces yo recomiendo cambiarlo. Pero vaya, nos ahorra mucho tiempo porque también le pone hashtags y toda esa cosa. Entonces yo le voy a poner simplemente errores al editar videos de YouTube. Y simplemente voy a copiar y pegarlo para este. Y ahora nosotros podemos elegir si queremos que se publique ahorita o queremos programarlos. Entonces si queremos programarlos le vamos a dar en Select Time o elegir tiempo. Vamos a poner la fecha y el día. Entonces por ejemplo yo lo quiero ahorita que es viernes. Me gustaría para la una de la tarde. Entonces simplemente le voy a dar aquí en Agendar o bueno este Programar, Schedule y listo. Ya se publicará a esa hora. O simplemente si queremos que ya se publique le vamos a dar en Public Now. También les quiero mostrar otro ejemplo que lo hice con un video de videojuegos. Entonces aquí agarré este video de The Grefg de un videojuego llamado Fortnite. Y simplemente le puse busca cuando empiece a gritar. Ya que sé que él hace mucho y estas son cosas divertidas que pues salen en su video. Como podemos ver aquí empieza a gritar. Pero también sé que muchos de ustedes pues graban con cámara. Entonces les voy a enseñar a cómo mejorarlo y cómo es que se vea bien. Entonces por ejemplo tenemos esta escena en donde aparece él pues grabando con la cámara. Pero no enseña el videojuego. Entonces le vamos a dar en Editar Clip. Y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar todo el clip. Vamos a ponerle en donde dice Screen Share. Y vamos a ajustarla. Entonces vamos a ponerle en donde dice Crop Tenecense. O sea que nosotros podemos ajustarlo. Vamos a ajustar la cámara para que aparezca la persona. Vamos a poner aquí en donde dice Aplicar a una escena o Aplicar a todas las escenas. Como queremos que se apartó a las escenas le vamos a dar en Apply to all scenes. Y después la de abajo también lo vamos a volver a configurar. Entonces queremos que salga toda la pantalla. Así que vamos a hacer grande todo esto. Por ejemplo tal que aquí lo vamos a aplicar a toda la pantalla. Y listo. Y ahora sí se va a ver. Y si sienten que aparece mucho la persona entonces pueden hacerlo un poco más para arriba. Por ejemplo tal que aquí. Y ajustan esto así. Y listo. Y también podemos aplicar esto para los subtítulos. Entonces por ejemplo aparece aquí esto y no quiero que se vea. Si quiero que se aparezca aquí. Entonces simplemente voy a ajustar. Voy a agarrar todos los clips. Voy a ajustar el texto tal que aquí. También la ventaja es que nos aparece la zona segura. Entonces aquí nos aparece en donde queremos que aparezca los subtítulos. Pero yo recomiendo pues que se vea aquí. Si es el caso de que estás compartiendo pantalla. Y ya tendrás todo corregido. Y simplemente lo vas a guardar y lo vas a publicar. También otro ejemplo que tenemos aquí de videojuegos. Es aquí en donde le puse busca headshots. Este video está en inglés y por eso lo puse en inglés. Y bueno aquí me saco este que son clips. Que es las veces que saca esos headshots. Entonces como pueden ver aquí hay varios headshots. Y esto sirve mucho para sacar pues las mejores partes de tu video. Como les comenté esto sirve para todo tipo de contenido. Así que te recomiendo que lo pruebes y ver qué te parece. Ya que al final de cuentas los primeros 30 días son gratis. Y si estás iniciando un canal de YouTube y no quieres fracasar. Entonces ve este video. Ya que en este video te enseño 7 errores que la mayoría de los youtubers cometen. Y que no se dan cuenta. Así que si no quieres cometer esos errores te veo en este video.